Si yo le digo Mauricio Medina, le digo Paul, quédense usted y los vamos a tener aquí. ¿Cómo que no te interesa? El flaco y el indio. ¡Ahí están! ¡Bravo! ¿Cómo están? ¿Están bien? Aquí estamos, ya se nos pasó. ¿Sí? ¡Bien! ¡Bien! Hoy día, hoy día espero que hayan venido. ¡Bien! Estamos muy contentos que hayan aceptado nuestra invitación. ¡Bien! Queremos que se sienten rapidito. ¡Bien! Porque tenemos poco tiempo. ¡Bien! Muy amables. Me descansen sin asiento. Me dejó sin asiento. ¡Bien! La última vez que estoy aquí, usted me saltó como un indígena cualquiera y me tiró a un espalda. Me dejó. Me dejó. Ya, se acabó. Me dejó para acá. ¡Listo! ¡Ya! ¡Ya, flaco! Yo quiero que las cámaras noten la alegría del indio y la alegría del flaco, que está pero contento de una... La irradia así de... Estamos... Estamos bombeados. Estoy... Fue una sobredosia noche. Oiga, de verdad, ¿eh? Nos emocionamos todas las noches, ¿eh? De repente yo... Yo te entendí a ti cuando dijiste, oye, por favor, no... Déjenos un poquito hacer lo nuestro porque nos emocionamos todos. Sí, es que la gente nos quebró, en serio. Nosotros nos pensábamos que era tanto. Y buena onda, para toda la gente. Esto es para toda la gente. Para los humoristas de Chile, para la gente que anda en la calle, para todo. Laura Branigan, que estaba al lado mío, que no... Ellos, eh, no hay... Cámara matrimonial. ¿Hay alguna cámara matrimonial? Margarita, tú sabes cómo es esta gente. Sí, yo. ¿Puedo hacer una consulta yo? Oye. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Laura Branigan tenía que estar con usted ahí en el jurado, ¿sí? Sí, señor. ¿Y en el camarín, por qué estaba junto? ¡No! 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 ¿Y cómo crees tú que elegimos la canción ganadora? ¡Ah, ah! ¡Ah, deliberaron! ¡Ah, deliberaron! Oye, Laura Branigan decía que... Ella no entiende todos los modismos nuestros, ¿verdad? Pero sí se reía con los gestos. Me maché de la risa. Me maché de la risa con ellos. Que lo está con yo. Sí. Esa situación que tú haces cuando peleaste con el tipo. Pero ella se reía. Bueno, vi reírse al renegado también. Yo lo estaba mirando y se rió también. Se rió también. ¿Se le quedó el indio? ¿Ah? ¿Se le quedó el indio el renegado? Oye, pero es verdad, es verdad que anoche fue una fiesta bonita. Fue una fiesta linda. No, no, no he podido dormir. Anoche había una recepción ahí en el hotel y estuvimos un ratito porque quería ir a disfrutar. ¿Sí? No, de verdad. ¿De verdad? No, sí estuvimos un ratito más que queríamos estar con la familia. ¿Sí? Sí. Y fuimos. ¿Qué pasa? Yo no sé si tenemos parte de la actuación. No sé cómo estamos. A ver si quiero hacerle una pregunta, pero quiero que veamos primero ahí. ¿Cómo se dice papel picado en chino? ¿Cómo? Chaya. Bien. ¿Cómo se dice edificio grande en chino? ¿Cómo? Chua. Bien. ¿Cómo se dice chaya en castellano? ¿Cómo? Papel picado. Bien. ¿Cómo se llaman los bomberos en Alemania? ¿Cómo? Por teléfono, po. Bien. ¿Cómo se llaman los bomberos en China? ¿Cómo? Ah, por teléfono, obvio. Por celular. Bien. Por el fenómeno que ha constituido su presencia. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué pasa cuando se abrazan ustedes? Podrían una decisión muy especial de la industria municipal de la Sevilla del Mar. Mauricio, Mauricio me está... Perdón, baja un poquito el audio porque queremos escuchar a... ¿Qué pasa cuando se abrazan ahí? Mauricio me decía... Ahí yo no quería más, Mauricio me decía cálmate que tenemos que seguir. Pero no cálmate flaco, cálmate y los mejores carabatos. ¿Sí? Cálmate que tenemos que seguir. Claro, tenemos que seguir. Oye, yo me impacté cuando de pronto entró Antonio y hice 40... El primero dijo 42 puntos, ¿no? Sí. Que era el récord ya. Después, 43, 44 puntos de ese... Algo que realmente emociona a todos. A todos. A todos. Lo importante es saber qué viene a futuro para ustedes. Mira, colega, lo que pasa es que... ¿Cómo que bien? Les dije, no los traigan. Vienen agrandados. Les dije. Bueno, continuando con el programa. Eres bueno, flaco. Bueno, ¿qué viene? Yo estoy de dirección, por si acaso. ¿Qué más saben ustedes? ¿Qué más? Pregúnteme algo, no quiero hablar nada. Lo que podemos decir es que estamos confundidos y todavía no asimilamos todo lo que pasó. Lo que viene ahora es, digamos, no lo difícil. Yo creo que es más difícil. ¿Sí? Porque vamos a tener que mantenerlo. La gente espera muchas horas de nosotros. Y vamos a tratar de no defraudarlo igual. Tratar de hacer las cosas bien. Me gustó mucho. Creo que alguien te preguntó... ¿A quién le preguntaron el celo de la plata? ¿Alguno de ustedes? No, ¿ah? Por ahí le preguntaron. ¿Y cuánto te pagaste? ¿Cuánto ganaste tú? Sí. Y después cuando llegó la invitación, la invitación a todos los periodistas para que fueran a una discoteca, no me acuerdo el nombre. Sí. Y ahí para que sacaran la cuenta cuánto nos pagaron. Porque nosotros invitábamos. Ah, ¿ustedes fueron los que financiaron eso? Por favor. Oye. ¡Eja! ¡Eja! Sí, pues si nosotros no somos animadores. Oye, la gente quiere saber del Flaco y del Indio. ¿Cuál es el más amarrete de los dos? No, no los quiero hacer pelear, pero más o menos así. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es el más amarrete? El manito de guagua. ¿Cómo que más amarrete? ¿Cuál es de los dos el que gasta menos? El que ahorra más. ¿El Kirini? ¿Sí? No, yo a mí me gusta ahorrar. ¿Y a Kanga? Ah, también, pero es que lo que pasa es que tenemos gastos diferentes. ¿Sí? Claro. ¿Sí? No, a mí me gusta darme lujos que antes no me podía dar. Mira, Miami, Tahiti. ¿Sí? ¡Saa! No, y... Este Flaco yo creo que es romántico. ¿Tú eres romántico, Flaco? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te han declarado así? ¿Tú eres de los que se declara o no? O besito. No, así. ¿Ah? Cambio de luces. Que venga el día... Que venga el día... ¿Cómo te gusta, rubia o morena? Eh, no me importa el envase. ¡Ah! Que venga el jueves. Que venga el jueves. Que venga el jueves. Jueves, jueves. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Tiene su cuenta este hombre? ¿Tiene su cuenta este hombre? Eh... ¿A quién le dedicas tu triunfo? A mi familia. ¿Sí? Bueno, ya lo hemos dedicado muchas veces, pero... En realidad, nosotros decimos la verdad. Tratamos de ser lo más auténticos posible. El triunfo es de mi familia en general. Toda mi familia. Eh... De la gente que alguna vez colaboró en el gorrito. Ajá. Y de la gente en la calle, de los humoristas callejeros, de los humoristas consagrados también. Sí, señor. Porque creo que el humor, si triunfa en la Quinta Vergara, siempre va a estar presente una vez más. Es importante para nosotros. De todas maneras. Flaco, ¿qué le quiere decir a la gente? No, yo al triunfo se lo dedico a mi papá y a la gente. Y a la gente porque la gente se sentía ganadora, no señor. Correcto. Cuando empezaron a hacer la ola, ellos ganaron. Ellos se sentían... Porque nosotros no les fallamos y siempre creían en nosotros. Entonces, ellos gozaron con... Entonces, eso a nosotros nos dejó, pero fuera. Se va a seguir hablando del indio y el flaco. Se va a seguir hablando de lo que vimos en la Quinta Vergara. De lo que presenció el país. Pero para nosotros, Mauricio Medina y Paul Vázquez van a ocupar un lugar importantísimo dentro de lo que ha sido esta fiesta que se llama Festival de la Canción 1996. Con mucho cariño para ustedes. ¡Aplausos! Con cariño, mucho respeto. Una muñequita también. ¿Ah? Una muñequita. Gracias, ¿ah? ¿Qué estás son? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este me lo dieron a mí. ¿Ah? Este me lo dieron a mí. Este es mío, gracias. Anda, Oscar, el tuyo, flaco. Julio, 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 no te preocupes. También tenemos uno para el flaco, para Paul, porque también está premiado en este festival. Flaco. Mira, mira. Mira, mira. Flaco. Vaya, ya tengo de eso. Flaco. No, 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 bro. Le vamos a entregar otro al flaco. Le vamos a entregar otro al flaco. Pero ahora se lo damos, el aplauso. Y acompáñenme fuerte. El aplauso, pues. Queremos recordar con ustedes los mejores momentos. Mira. Mira.